Nosotros tratamos en el valle de cuando nos tocó, como estos días, de cerrar solo cuatro días hábiles, insisto con esto, porque en un momento parecía que era una eternidad, eran solo cuatro días, digamos, cuando estuvimos encerrados meses, digamos. ¿Cuál es la idea? Que nos acompañen en esta medida para tratar de controlar la enfermedad, pero instantáneamente tratar de permitir, ni bien podamos, todas las actividades, porque sabemos que comercialmente no hay margen para resistir, ya que los comerciantes, culpa de estos congelamientos tan largos, pues la verdad que algunos se han fundido y otros están en camino a ellos, así que hay que tratar de ayudarlos para que eso no pase, ¿no? Hoy en día están abiertos todos los comercios que quieren estar abiertos con los protocolos que corresponden, al igual que los deportes, solo los deportes habilitados anteriormente con sus protocolos. O sea, hoy lamentablemente no se puede jugar fútbol, digamos, por ejemplo, por decir algo, pero sí se puede hacer, no sé, tenis o pádel, los gimnasios con sus protocolos. ¿Qué le pedimos a la gente? El éxito de estas aperturas o de estos, recomiendo, permisos, o como quieran verlo. El éxito depende de cómo nos comportamos todos nosotros, ¿no? Pues, porque si en realidad no nos comportamos bien, no respetamos el distanciamiento, no usamos el barbijo y nos volvemos a contagiar, la medida instantánea es volver a restringir, volver a controlar el foco y luego recién volver a habilitar. Entonces vamos a estar siempre con una restricción y apertura, restricción y apertura. Si nos cuidamos todos y nos portamos bien, como ha pasado tal vez en otros países, por ejemplo Uruguay, que no tuvo prácticamente cuarentena, a lo mejor podemos convivir con este virus tratando de tener la menor cantidad de contagios posible y tratando de afectar menos, no solo la economía, sino la vida de todos nosotros. Porque esto está afectando la vida de todos nosotros. El hecho de no poder juntarnos con un familiar, con nuestros padres, no sé, no tener un vínculo estable como teníamos antes, no quiero decir normal, porque ya no uno sabe qué es la normalidad específicamente, pero digo, nos afecta a todos también. Entonces no es solo la cuestión comercial o la cuestión deportiva, es la vida de todos nosotros. Así que la idea es que si nos cuidamos podemos seguir haciendo todo. Ahora, si no nos cuidamos, vamos a vivir siempre en esto de ir y venir entre un confinamiento y la posibilidad de hacer las actividades que queremos hacer. Yo creo que es fundamental, Tamara, que se puedan habilitar las reuniones familiares cuanto antes. ¿De qué depende esto de que nos cuidemos nosotros? A ver, nosotros vamos a ir analizando y han visto que, como te decía recién, en tiempo récord volvimos a permitir las actividades comerciales, el trabajo, ¿no? La idea es que se puedan evitar cuanto antes, pero todo esto va a depender de los cuidados, no de cómo evoluciona la enfermedad. Para que ustedes se den una idea de todos los contagios que nosotros tenemos, hoy 35, no sé si uno o dos pueden estar en duda si eran por cuestiones laborales, los demás han sido por reuniones, amigos que salen a andar en auto a pasear, otros que no se han cuidado, han hecho un cumpleaños entre un montón de gente, otros que compartieron el macho. Entonces digo, son cosas totalmente evitables. Nadie se contagió, por lo menos todos los días, pero estrictamente, por lo menos le vaya por reuniones familiares de los amigos, porque cuando se contagiaron no estaban permitidas. Y muy poca gente o muy poquitos serían contagiados por trabajo, muy poquitos, todos los demás por reuniones estas que no es necesario hacer. Pero no es lo mismo juntarse un domingo con la mamá, el papá, los hermanos, que juntarse con un grupo de amigos. ¿Y por qué no es lo mismo? Porque en el grupo familiar uno asume ya esta posibilidad de contagio. A ver, yo vivo con mi señor y mi hijo, es probable que nos podamos contagiar nosotros en casa. Distinto es que nosotros asumamos que nos contagiemos con 10 grupos de amigos distintos que contagien a 10 familias distintas o a 20, y así sucesivamente. Entonces digo, mi idea es habilitarlo porque soy consciente del daño que causa no poder juntarse con los familiares, o que alguna gente tenga que juntarse de manera clandestina, como si estuvieran haciendo vaya a saber qué barbaridad, y lo que están haciendo simplemente es comer con su mamá, con su papá, con su hermano. La idea es que se pueda habilitar. Pero ahora bien, si en esas reuniones invitamos que venga uno de Maquén, otro de la Bolal, después nos juntamos con los amigos, hacemos el partido de fútbol, claro no, o tomamos el mismo vaso, claro no, así no vamos a estar ahí nunca. Cada vez vamos a lograr mayores restricciones o mayor cantidad de muertos, que sería lo peor de todo. Bien, creo que ha quedado bien este repaso, tal vez sea un tanto redundante, venimos desde hace varias semanas preguntándote lo mismo. Entendemos que también desde su función podés estar un poco saturado de contestar siempre las mismas inquietudes, pero es la realidad que nos toca, es lo que nos ha tocado en este 2020, ¿no? Sí, no, a mí no me satura responder, la verdad, uno ya está acostumbrado. Nosotros le respondemos, mirá, a cientos de personas diariamente, nosotros tenemos muchos mensajes en nuestro teléfono, respondemos absolutamente a todos. Por ahí le pedimos paciencia y por ahí le respondemos la misma respuesta, créeme, 200 veces en un día. Y sí, lo hacemos con todas las ganas del mundo. ¿Sabes lo que por ahí nos duele un poquito? Cuando nosotros, por ejemplo, en la cuarentena le mandamos a la gente que está ahora aislada por haber tenido algún contacto, tenemos un grupo de acción social que está atento a ellos, dándole al menos dos mensajes por día, uno a la mañana, el día de la mañana, otro a las siete de la tarde, y en general se contactan con ellos diariamente. ¿Qué nos duele por ahí? Que la verdad el 98% de la gente nos lo agradece, y le pone buena onda, pero hay algún sector que por ahí se enoja con las chicas, con nosotros. Y la verdad, nosotros tratamos de cuidarlos, tratamos de tener un hospital que funcione, tratamos de hacer los hisopados como corresponde, les dictamos el aislamiento, porque es lo que dicen los protocolos de la provincia, mas no nos pueden culpar a nosotros si ellos han ido a un cumpleaños, a una reunión. Entonces, les pedimos una cosa, que nosotros no nos enojamos con la gente cuando incumplen, porque entendemos que por ahí puede ocurrir un incumplimiento. Sí les pedimos que no se enojen con nosotros cuando los que han incumplido han sido ellos, ¿no? O sea, tenemos que entender que acá hay una responsabilidad que es de todos nosotros. Entonces, yo entiendo que alguien a lo mejor no cumplió un protocolo y pudo haberse contagiado. Insisto, no me voy a enojar por eso, por favor. Lo que sí pretendo es que la persona que incumplió tampoco se enoje con la gente de acción social, con los médicos, ¿eh? Porque no me parece justo, ¿no? Creo que en esto hay que ser razonable y entender que, bueno, que si uno incumplió, ya está, y si se contagió, tiene un problema, que debe estar contagiado de una enfermedad, y nada más. Pero no podemos buscar en culpables, por ejemplo, los médicos de nuestro hospital. Eso por ahí preocupa mucho más que el cansancio de responder la misma pregunta.